Un tema que me parece muy actual y muy necesario discutir es el tema de la iglesia frente al marxismo cultural. Yo quisiera dar unas palabras introductorias, pero antes, saludar al Pastor Steven, primero. Segundo, pedirle al Pastor Steven que nos haga el favor de dirigirnos en una oración. Y después de la oración comenzamos. Muy bien, oremos hermanos. Señor, te damos gracias que podemos reunirnos por este medio y te doy gracias por mis hermanos y sobre todo te damos gracias por todo el gran amor que nos has demostrado en Cristo Jesús y por el privilegio de ser hijos tuyos. Te pedimos que lo que compartamos y lo que digamos en esta sesión sea para tu gloria, que aprendamos uno de los otros también, también que estés con nosotros, también que bendigas a nuestras familias ahí donde están y que todo se haga para tu gloria y que te damos en todas las gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Steven. Amén. 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 ¿Qué es el marxismo cultural? Es una primera pregunta, acompañada de, ¿es preciso hablar en estos términos o es mejor usar otros? ¿Es el marxismo cultural un equivalente al postmodernismo o más bien las diferentes corrientes postmodernas fundamentan y nutren al marxismo cultural? Lo escuchamos, doctor. Pues sí, gracias otra vez más por la invitación. En todo esto no me considero un experto. Lo único que puedo decir es que, bueno, estudié durante un tiempo en la Unión Soviética. O sea que he tenido la oportunidad de ver desde cerca algo del experimento soviético, del experimento que podríamos decir colectivista, ¿verdad? Porque para buscar otros términos parecidos, estamos hablando de básicamente un plan o una agenda para conseguir la justicia social. Por eso creo que el término sí nos sirve, el marxismo cultural. Claro, el mismo Carlos Marx no estaba pensando en términos de cultura, así, de hecho. Pero sí estaba pensando en términos de esa lucha de clases y tratando de buscar esa justicia social. Yo creo que es importante distinguir entre, bueno, no confundir postmodernismo con marxismo cultural, porque yo creo que el primero surge dentro del segundo, ¿verdad? Porque el postmodernismo viene siendo como la filosofía, como la base. Así como el post cristianismo en Rusia dio lugar al experimento de la revolución, también podríamos decir que el postmodernismo ha dado lugar al marxismo cultural, que es como un movimiento que entra para tratar de resolver el problema que crea el postmodernismo. Bueno, así yo lo veo más o menos. Yo tuve que pensar de forma formal acerca del postmodernismo cuando estudié literatura rusa hace años. No solo leíamos libros y comentábamos artículos, etcétera, pero pensábamos en la teoría literaria, literary theory, pensábamos en la manera en que uno lee un texto antes se leía un texto y se entendía que pues el sentido o el significado se ubicaba en el texto mismo o en las intenciones del autor o en el contexto y todo eso, o una combinación de todo eso, para hablar en términos así más o menos directos y sencillos. Pero en los años 90 ya estábamos pensando que el sentido de un texto se estaba desplazando del texto hacia el lector. Así es que el significado de un texto sea un texto literario, sea una escultura, sea un edificio, lo que sea un texto, ¿verdad? que se tiene que interpretar. Pues el significado de ese texto se encontraba en el mismo lector, nos estaban diciendo. Y teníamos que orientarnos en ese ámbito literario para poder criticar y leer libros. Así es que ahí es donde, esa fue mi introducción al postmodernismo del lado literario. En la Unión Soviética, estuve ahí en el 84, antes de las reformas que se dieron más con Gorbachev en el 90, 91. Bueno, lo que es diferente hoy es que no estamos hablando de lucha de clases, estamos hablando de una relación entre diferentes identidades grupales. Y por eso se puede hablar hoy en día del experimento Woke, del experimento, no sé si le decimos así en español, Woke, pero tenemos individuos como Jordan Peterson acá en Canadá, que nos ha ayudado a pensar algo en eso. Es como un, viene siendo como un Agustín Laje canadiense, no se considera creyente, pero sí nos ayuda a pensar bastante en la cultura y en todo lo relacionado con el postmodernismo. Él también estudió en su tiempo, estudió la manera en que una nación puede llegar a ser totalitaria, específicamente como países como la Unión Soviética. Bueno, no sé si me detengo ahí, no sé si hemos tratado, si he definido suficientemente bien o si hay una pregunta. Ok, me parece, digamos, importante que se establece una distinción entre postmodernismo y marxismo cultural. Entonces, partimos del hecho de que se considera el marxismo cultural que nace dentro del postmodernismo o como una reacción al postmodernismo. Yo creo, yo lo veo así. Sí, ok. Entonces, digamos, es... Digo eso para aclarar. El postmodernismo puede ser una filosofía pesimista. Y entra el marxismo cultural con una agenda optimista. O sea que es una... por eso viene siendo una respuesta al problema. Entonces, doctor, ¿cómo define usted el marxismo cultural? El marxismo cultural es una agenda que busca... Es una agenda que busca la justicia social. Su filosofía es colectivista, que se puede explicar comparándolo con el movimiento soviético, con el experimento soviético. Pero en su esencia es un movimiento que busca la justicia social. Y que busca, como han dicho muchos, igualdad de resultados, no igualdad de oportunidades. Ok, ok. Entonces, hay un segundo punto. Hemos estado leyendo sobre el tema. Y hay un autor que a mí particularmente me resultó interesante, Gary Norton. Es un historiador económico cristiano. Él escribe un libro también interesante que se llama Espíritus Impuros. Para referirse, digamos, a buena parte de los movimientos sociales contemporáneos que se han venido dando en Occidente. Por ejemplo, la liberación sexual. Entonces, Gary Norton desvirtúa el marxismo cultural. De hecho, escribe un artículo sobre ello. Y afirma que las transformaciones culturales secularizadas de nuestros días tienen más que ver con lo que ocurrió en las aulas de un seminario teológico que con los esfuerzos de los filósofos post-marxistas por instaurar sus puntos de vista en la sociedad. ¿Qué podemos decir ante la opinión de personas como Gary Norton? Yo diría que tiene mucha razón porque, aunque el movimiento del marxismo cultural, que tiene su agenda bastante definida, si vemos lo que se ha enseñado en los seminarios, en muchos seminarios, estamos hablando de, si comenzamos con ese desplazamiento del texto al lector, también ha surgido en la teología formal dentro de la tradición más liberal y que a veces no hemos sido suficientemente atentos a lo que se está dando en la teología, por ejemplo, a través de Paul Tillich y otros teólogos, pues ha habido un desplazamiento por el cual podemos decir que Dios se confunde o se colapsa en la creación. la revelación se confunde con la intuición o la invención. Cristo llega a ser un mediador nada más o un principio de mediación. El Espíritu Santo se colapsa en la espiritualidad o en el espíritu humano. Bueno, así es que cuando todo eso se presenta de forma teológica, la revelación se explica en ese contexto, pues yo diría que sí hemos fallado en ese sentido y que estaría de acuerdo con Gary North. De hecho, también tendríamos que decir que el marxismo cultural representa una actitud revolucionaria. O sea que es un rechazo de la historia, no un intento por reformar lo que tenemos. Y también busca, como el experimento soviético, también busca una relación inmediata entre la nación y el individuo. Es decir, busca maneras de socavar o hasta atacar esas instituciones pre-políticas como la familia y la iglesia. Para de esa manera crear una relación, bueno, yo lo llamo una relación inmediata entre la nación y el individuo, que viene siendo ya una absorción del individuo dentro de la nación. Ok, quedé, doctor, quedé pensando en ideología UOC. Sí. ¿Cómo, digamos, cómo relacionamos ideología UOC con marxismo cultural? Sí, lo que yo diría es que el movimiento UOC es una instancia del marxismo cultural. ¿Es parte del marxismo cultural? Sí, casi podríamos decir que es el marxismo cultural de nuestros tiempos. Bien, entonces, precisando un poco sobre el segundo punto que estamos tratando de abordar es, podríamos afirmar entonces que el marxismo cultural sí existe como movimiento, como agenda, pero que el marxismo cultural llegó a tomar mayor relevancia, digamos, por la nación y incluso apostasía en las aulas de teología. Ok, ¿puede repetir? Parte de eso no lo escuché bien, no sé por la conexión. Ok, sí, el asunto es, podemos referirnos al marxismo cultural como un movimiento que tiene una agenda determinada, es un movimiento colectivista, pero al tiempo podemos decir que este marxismo cultural ha tomado mayor relevancia debido a la negligencia, descuido o incluso apostasía que se dieron en las aulas de grandes seminarios. Yo me inclinaría a decir que sí, porque, bueno, vamos a hablar más de la batalla cultural, ¿verdad?, y qué significa eso, pero por la manera en que vamos a abordar el tema de la batalla cultural, yo en parte diría que sí, que Gary North tiene razón en ese sentido, porque nosotros somos… porque un seminario es parte de una cultura, ¿verdad?, y tenemos que reconocer que la ideología, las ideas que estamos tratando de entender y de profundizar, pues van a tener su impacto en la sociedad y nuestros errores en el sentido filosófico van a tener su impacto en la manera en que van a surgir estos problemas en la sociedad. Sí, porque también podríamos decir que buena parte de lo que ocurrió en el mundo filosófico no cristiano vino a impactar dentro de las aulas de teología de los seminarios, que probablemente no estaban preparados en muchos casos para responder a lo que estaba ocurriendo en el mundo académico, ¿sí? O en el mundo filosófico, mejor. Así es. Entonces, digamos, desde una comprensión cristiana, doctor Steven, ¿qué es la cultura? En el debate cultural, ¿qué posición debe adoptar la iglesia? ¿El relativismo cultural o el universalismo cultural? ¿O si hay alguna otra posición que puede tomar la iglesia ante el tema de la cultura? Bueno, ¿qué es la cultura? Es algo que siempre me ha fascinado, desde luego. Creciendo como hijo de misioneros en México y tratando de entender el intercambio cultural y también estudiando en la Unión Soviética, aprendiendo un poco más de mis propias convicciones o aprendiendo a estudiar mis propias convicciones mejor, porque estaba tratando de verlo desde el punto de vista de otro. Bueno, la cultura es, lo trato de definir de forma neutral, más o menos, porque la cultura es todo lo que una sociedad considera que hay algo que vale la pena cultivar, pues es el cultivo, ¿verdad? Lo que vale la pena cultivar, sea en el arte, en las instituciones que valora una sociedad, hasta los deportes, la religión, todo va incluido en la cultura. Y digo de forma neutral, porque puede haber elementos y sabemos seguramente que existen elementos dentro de todas las culturas que no son, pues digamos, tan buenas, ¿verdad? Para esa misma cultura, pero a veces tenemos una actitud muy elevada de la cultura, como si cada cultura, y aquí entra el relativismo cultural, cada cultura tiene su manera y cada quien se deja en paz, dejamos en paz a todos los demás. Pero yo creo que como cristianos creemos en cierto pluralismo cultural, porque es un pluralismo escatológico, pero también creemos que existen valores universales, podríamos decir a través de la gracia común, ¿verdad? Que sí nos ayudan a decir sí, que en el intercambio cultural vamos a poder decir esto no, esto sí, sí lo podemos afirmar. Yo creo que lo pienso así, en el universo existe forma o estructura, y estoy hablando en términos de la revelación general o la gracia común. Existe forma, algo que contemplamos como algo tal vez vemos en el universo que existe orden, por ejemplo, y también vemos que existe dirección, movimiento, sentimos el cambio del tiempo y el paso del tiempo. Y también existe la idea de interpretar y de tratar de entender. Y aquí podemos hablar de las cosas universales, que más o menos es algo más o menos universal, que todas las culturas valoran la familia, valoran la idea de mantener una familia saludable. Y también entienden algo de la providencia, entienden que Dios o algo ha mantenido al universo a lo largo de los siglos. Y también trata de, y también tiene, porque somos, porque hemos sido creados a la imagen de Dios, entiende que todo esto se puede tratar de entender el significado, ¿verdad? Y por eso de ahí surgen, pues, los mitos y demás, para entender. O sea, que esas tres dimensiones en la cultura son más o menos universales. Nos ayudan a tener ese intercambio cultural que nos puede ayudar a avanzar, ¿verdad? A aprender los unos de los otros. Estoy hablando en el mejor de los casos, ¿verdad? Donde las culturas sí aprenden a llevarse bien. En ese sentido. Ok, entonces, bueno, creo que es, digamos, importante hacer una observación, y es que en esta entrevista, en parte también diálogo, estamos entre creyentes y somos creyentes de la Biblia. Sí, así que muchas de nuestras posiciones van a estar en consonancia con lo que dice la Biblia, como, por ejemplo, el orden al que hace referencia hace un momento el doctor Steven. Entonces, un cuarto punto es, muchos escritores cristianos vienen alertando sobre el avance en la sociedad occidental y dentro de la iglesia del marxismo cultural. ¿Constituye este movimiento un verdadero peligro para la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué posición deberíamos adoptar los cristianos ante el marxismo cultural? Excelente la pregunta. Yo creo que el marxismo cultural siendo, se puede demostrar creo que es otro evangelio, en el sentido de ser otra religión, que propone otra idea de la salvación. Yo diría que representa el mismo desafío para la iglesia que cualquier otro evangelio, otra alternativa al evangelio. Cuando hablamos de problema para la iglesia, pues podemos hablar de diferentes niveles de problema, porque la persecución que es parte de seguir a Cristo, tarde o temprano vamos a ser perseguidos por nuestra fe. O sea que si aprendemos a rechazar este otro evangelio, pues entonces vamos a ser perseguidos tarde o temprano, de alguna manera u otra, sea más liviana, sea más fuerte. Pero el problema más profundo es que no reconozcamos el problema y que lleguemos a la muerte espiritual dentro de la iglesia porque hemos abrazado otro evangelio. Y así es que en ese sentido, sí, es un problema tremendo, que tenemos que tratar de entender qué es lo que representa el marxismo cultural y tratar de demostrar su inutilidad. Porque podemos analizar el movimiento, podemos tratar de entenderlo como su aspecto filosófico, su aspecto práctico, y podemos tratar de demostrar que realmente es inútil a fin de cuentas. Ok. Pastor, Occidente está sufriendo una profunda transformación cultural. ¿Qué pensar de esto? ¿Podemos decir que dicha transformación cultural obedece a una agenda o es simplemente el efecto natural del fracaso del proyecto cultural moderno y sus ideales? Cuando pensé en esta pregunta, estaba pensando en, cuando nos enfrentamos a diferentes formas de transformación cultural, tenemos que reconocer que nosotros mismos estamos en el autobús, ¿verdad?, de esa transformación. Y por eso no podemos pensar en el problema de forma aislada. Tal vez lo que sí podemos hacer es pensar en cómo, en la historia, cómo ha enfrentado la iglesia a otros momentos así de gran convulsión, como por ejemplo la Revolución Francesa, también que fue tremenda, que en algunos casos los cristianos adoptamos una actitud optimista ante la Revolución Francesa al principio, pero después como que nos íbamos dando cuenta de lo que era, porque realmente condujo a la absolutización del hombre, de la nación, de la economía y todo. y reconocimos que el proyecto es un fracaso. La crisis actual es una crisis de identidad, fundamentalmente. Una crisis que, yo lo he tratado de entender como una crisis de identidad en que se nos presenta la idea de que todo es no binario, todo fluye, todo, no hay nada fijo, no existe nada fijo. En ese sentido estamos hablando de algo que ya es bastante viejo, ¿verdad? Porque desde Heráclito en la filosofía o desde Hegel, que yo diría que está detrás del posmodernismo, la filosofía de Hegel, que es otro aspecto de lo que ha impactado al seminario moderno. no sé si he contestado exactamente la pregunta, pero la transformación cultural es algo que es de que somos parte y de que tenemos que estudiar y tratar de entender para poder responder bien. Ok, entonces, digamos como algo que es bueno precisar, lo tomamos, digamos, el tema del marxismo cultural, lo tomamos como algo que hace parte de los cambios que se han ido dando gradualmente, naturalmente, o lo podemos ver como una agenda, en un principio lo definimos como una agenda, ¿sí? Entonces, podemos decir qué es una agenda y esa agenda tiene qué propósito, cuál es la finalidad. Sí, traté de explicar el sentido de ese propósito, de cierta visión de justicia social, ideal, ¿verdad? Un futuro mejor para todos, ¿verdad? Y creo que sí es una agenda o una visión que se propone en que todos van a salir mejor. Todos vamos a ir mejor si nos sumamos al movimiento. Por lo menos es lo que promete. Sí, es lo que promete. Sí, hasta cierto, a veces hay que tratar de entender esto, hay que tratar de meternos dentro de sus zapatos, ¿verdad? Como decimos en inglés, para ver cómo es lo que ven exactamente, qué es lo que proponen, cuál es el futuro brillante que buscan y cuál es el costo. ¿Podemos decir entonces que los objetivos del marxismo clásico son los mismos del marxismo cultural o postmarxismo? ¿En qué confluyen y en qué se distancian? ¿Cómo se ve la iglesia del marxismo clásico y del marxismo cultural? Sí, interesante contemplar esto. Claro que existen diferencias, el experimento, yo tomo como ejemplo el experimento soviético porque lo viví durante un tiempo breve, pero lo viví. Y no es, es, podríamos decir que son parecidos porque, porque es, porque vienen siendo una religión, una, uno que va a la, uno que iba a la Unión Soviética en los años 80, 90, no diría que el marxismo soviético era, era, solamente algo secular. Se entendía que era casi como una religión porque, porque te ayudaba a entender el propósito de la vida, te ayudaba a entender algo de la, pues, los aspectos que tienen que tienen una religión, que tienen una religión, su forma de culto, existía, existía la enseñanza, existía la ética, y los mejores ejemplos de, que nos guiaban en el experimento soviético, pues, eran casi, casi, casi cristianos, en el sentido que se, se negaban a sí mismos para, para reavivar esta, esta fábrica que se tenía que, pues, levantar de un momento, en un momento dado. ¿Por qué digo todo eso? Bueno, es, es bien, para mí es bien parecido el movimiento en términos de sus, de su propósito final, pero las diferencias también se tienen que entender porque Rusia que dio lugar, que dio paso al, al experimento soviético no es, no es, no es nuestra era moderna, todavía se valoraban ciertas cosas en la sociedad, la familia se valoraba toda, aunque la, la nación quería absorber al individuo y a socavar la familia y también la iglesia, todavía había, por la gracia común, podríamos decir, ciertas actitudes sociales que, que todavía eran sanas en ese sentido. Pero el, el experimento woke como podríamos decir que es, es diferente, eso sí, todavía lo estoy tratando de pensar, tal vez ustedes tienen ideas también desde su, desde, desde el lado de, de Colombia o de donde estén, pero muchos han comentado aquí en Canadá y en Estados Unidos que se siente que estamos desarrollando algo más soviético, las leyes que se están aprobando en Canadá. El sentido es que, es que vamos en ese rumbo. Ok, es decir, digamos, es más una agenda marxista clásica que, que woke. cuando se hablan de camarada, cuando, cuando hablan de los fascistas, me parece a mí que están tratando de desarrollar más o menos lo mismo, los, los que sí son los, 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 los consagrados, los comprometidos con el movimiento. me parece que están hablando en los mismos términos que yo vi en esa época en la Unión Soviética. Claro, la, la, la forma de analizar las cosas no es la misma. Están analizando grupos marginalizados, ¿verdad? Están tratando de, de hablar de la compasión, están explicando todo en términos de compasión y también en términos de poder y eso también entraba en la cuestión en el, en el marxismo, ¿verdad? Poder, pero en, en, en la filosofía que está detrás del movimiento woke, todo se habla, todo tiene que ver con poder, quién tiene poder, quién no tiene poder y cómo podemos liberar a los, a los grupos marginados. Suena Sí, es, digamos, el tema del poder es un tema muy recurrente en todo esto porque en última instancia los que están liderando los movimientos es lo que buscan. De hecho, hay un libro que se llama Cuerpos Dóciles de Michel Foucault, por ejemplo, que habla de la microfísica del poder, Entonces, es interesante que ellos piensan que incluso el poder se transmite a una forma de control físico del cuerpo, ¿no? Entonces, doctor Estidén, precisando, precisando un poco más, ¿cómo se ve la iglesia entonces en el marxismo cultural? ¿Cómo se ve la iglesia? Sí, y digamos, cuando hablo de la iglesia cristiana tradicional, no me estoy refiriendo tanto a una denominación, sino a aquellos cristianos que creen en las cosas que distinguen al cristianismo de cualquier otra religión o movimiento, es decir, aquellos que creen en el cristianismo como cristianismo clásico. Queremos pasar a otra, a una de las preguntas que venía más adelante, así para, o, ok, para avanzar eso, ¿sí? Como quiera, como quiera, hermano, es que no, tal vez no entendí exactamente cuál era la pregunta. Sí, el punto es, tenemos la iglesia, ¿verdad? Digamos, la iglesia no está bajo el control de una denominación, pero hay cosas en las que los cristianos estamos de acuerdo, por ejemplo, que la Biblia es la palabra de Dios, por ejemplo, que Dios nos ha revelado el plan de salvación en su palabra, por ejemplo, que la nueva vida en Cristo tiene unas características determinadas, ¿cierto? Esto, ¿cómo es visto desde el marxismo cultural? Ah, ¿cómo es visto desde su punto de vista? Sí, ok. Sí. Ok, ahora entiendo mejor, perdón. Si, si tratamos de, de, de vernos a nosotros mismos desde su punto de vista, lo que les, lo que les preocupa más a ellos es que, no sé si lo dirían en estos términos, pero nosotros no confiamos en una, en una escatología realizada, o sea, nosotros estamos listos a, a posponer la justicia, ¿verdad? Y ellos necesitan y, y buscar una justicia más inmediata. así es que, para, para ellos nosotros solo buscamos un reino de los cielos que está en, en, en otro lugar completamente y, y por eso estorbamos, yo diría. Pero sí, es una pregunta fantástica porque, porque realmente ¿qué, qué exactamente es lo que, es lo que no les gusta, ¿verdad? cuando nos critican de homófobos o lo que sea, ¿qué exactamente es lo que les preocupa? ¿Es el hecho de que no estamos afirmando un estilo de vida o es algo más profundo? Y realmente no sé si tengo una pregunta perfecta, una respuesta perfecta, pero al pensarlo yo, me concentré en ese punto, ¿verdad? De lo que se busca porque una, una revolución busca resultados inmediatos y nosotros, no, nosotros como cristianos en ese sentido somos conservadores porque estamos listos a que la voluntad de Dios se cumpla en su tiempo. Exacto, sí. Entonces, en nuestros días se ha impuesto a la moda en círculos cristianos conservadores de hablar de la guerra cultural. ¿Es esta una comprensión bíblica para nosotros como cristianos? ¿No es mejor hablar de guerra espiritual? ¿Qué conexión tiene lo espiritual con la cultura y a su vez con los diferentes movimientos sociales seculares contemporáneos? Excelente, la pregunta cuando tomamos el término espiritual y desde luego cuando leemos como en Efesios 6 de la batalla espiritual de la armadura de Dios claro que la batalla es espiritual el texto mismo nos enseña eso pero en muchos casos tendemos a oponer lo espiritual a lo físico ¿verdad? a veces si tomamos por ejemplo la resurrección creemos en la resurrección de la carne ¿verdad? pero sabemos que la resurrección es una resurrección que vamos a hacer que tendremos cuerpos espirituales pero eso no implica o no significa que lo físico se echa al lado ¿verdad? incorpora de alguna manera misteriosa no sabemos cómo incorpora lo físico de la misma manera la batalla espiritual tiene su aspecto social tiene su aspecto concreto en la historia la misma armadura de Dios incluye una espada ¿verdad? que es la palabra de Dios del Espíritu la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y que con la que se declaran ideas ¿verdad? dentro del ámbito público y el ámbito público comienza en la familia porque ahí en la familia ya ya pertenecemos a una pequeña sociedad especialmente en Latinoamérica tenemos la familia extensa y tenemos la idea de que de que la sociedad ya comienza ahí en la casa y en la comunidad en la vecindad etcétera la la batalla siendo ideológica tiene que ser una batalla cultural para nosotros también pero no vamos a no vamos a pelear con 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 las armas del mundo ¿verdad? vamos a vamos a luchar con la palabra de Dios vamos a tratar de entender exactamente qué es lo que están afirmando los nuestros amigos nuestros si podemos llamarlos amigos porque a veces son nuestros hijos ¿verdad? que dentro de la casa que están afirmando cosas que son parte del marxismo cultural tratar de entender qué es lo que buscan qué es lo que quieren qué es lo que creen si están dispuestos a dialogar en muchos casos no van a estar pero tratar de de luchar con la paciencia con 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 el amor y también para reconocer que es esa batalla es de Dios y que somos somos sus instrumentos Antonio Granchi un ideólogo post post marxista de hecho se le considera el padre del marxismo cultural propuso la larga marcha a través de las instituciones esto como una estrategia de infiltración socialista podemos decir que la iglesia occidental ha sido infiltrada en mayor medida bajo estos postulados debe la iglesia ejercer influencia en instituciones sociales tales como la policía los tribunales la administración pública los consejos locales si es así como debería llevar a cabo esta influencia si yo creo que si la iglesia ha sido infiltrada hasta cierto punto por el marxismo cultural especialmente las iglesias que llamamos en inglés mainline que son las iglesias mayoritarias no sé las iglesias más históricas dentro de nuestros países y yo como ya estaba implicando al principio cuando cuando entra en el seminario la idea del panenteísmo por ejemplo esa la idea de que Dios es parte del proceso del mundo también yo veo que a partir de esa nueva convicción de parte de muchos líderes a veces poco a poco vamos pensando en términos de yo diría presentismo casi no pensamos en en la manera en que en que la promesa de Dios que es algo real algo futuro pero que es real y también el pasado que es real casi llegamos a pensar de una forma más occidental del tiempo y que solo existe el presente y por eso le llamo presentismo también entra una escatología realizada en que creemos que el reino es algo algo ya realizado en el tiempo y también también cuando hay muchas iglesias abrazan el egalitarismo así en muchos ámbitos yo diría que estamos abrazando un espíritu más revolucionario porque tratamos no no entendemos que la autoridad y las jerarquías no son necesariamente no no conducen necesariamente al mal al al son pueden ser una bendición también cuando comenzamos a hablar en términos de sensibilidad pastoral en cuanto a las uniones de personas del mismo sexo en vez de hablar bíblicamente hablamos cambiamos el tema y decimos que es una situación pastoral yo creo que poco a poco va entrando una actitud que se puede conformar fácilmente a la agenda del marxismo cultural y casi ni nos damos cuenta eso lo digo porque he platicado con pastores canadienses que de tradiciones evangélicas que en uno de esos puntos ya va aflojando el sistema por decirlo así y tarde o temprano entra el error y impacta todo lo demás así es que si hasta cierto punto podemos decir que ha sido infiltrada la iglesia y tenemos un verdadero desafío dentro de lo que llamamos el movimiento evangélico ok se evidencia de alguna manera en la agenda cultural occidental la propuesta de Granchi cuando afirmó que el socialismo es precisamente la religión que debe matar el cristianismo eh si es donde en este caso yo estaba pensando en 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 esa en el como se como estaba diciendo la escatología realizada lo que apunté era esto el socialismo que es una distribución de recursos para la la distribución de recursos por una autoridad centralizada y absoluta ese socialismo es es antitético al cristianismo porque este rechaza una escatología realizada y en Canadá parece para parece haber ganado la batalla por el momento esta por eso el el idea de que el socialismo debe debe matar al cristianismo de Gramsci me parece que bueno si es parte de la agenda yo creo que lo entiendo de esa manera de que de que se trata de de abolir como diríamos abolir la la confianza cristiana de que de que Dios es el soberano que él hará él hará lo bien cuando sea el tiempo apropiado ok el autor neomarxista Jorge Keimer propuso la teoría crítica de la sociedad ¿qué posición debemos tomar ante esta teoría es decir cuando hablamos de Jorge Keimer ¿qué estamos comenzando a entrar a la escuela de Frankfurt y la teoría crítica digamos es tal vez una de las cosas más esenciales al seno de esta escuela ¿qué posición debemos tomar cómo podemos responder a esta teoría desde una perspectiva cristiana si la teoría la teoría crítica que la estamos viendo en Canadá y en Estados Unidos específicamente en teoría crítica racial o de la raza creo que se se basa en la liberación de todas formas de opresión por eso hemos leído mucho del anticolonialismo también de la opresión del sexismo del racismo etcétera y yo creo que si llega a la mejor manera de responder a esa teoría es que podemos decir que es por un lado simplista porque las jerarquías como acabo de mencionar no son intrínsecamente abusivas es reduccionista porque el poder no tiene que ser la única categoría de análisis y también es miópico porque cada cada movimiento tarde o temprano necesita una estructura y también necesita interpretación para que la segunda aunque sea la segunda generación entienda lo que se está dando se está proponiendo o sea que movimiento un movimiento crudo por decirlo así tarde o temprano desarrolla las otras ramas de la estructura como vimos con la Unión Soviética el entusiasmo con que se recibió la revolución al principio pues no duró tanto porque se tuvieron que construir nuevas instituciones también también se tenía que interpretar todo el movimiento para las siguientes generaciones así es que yo creo que sí la teoría la teoría crítica la tenemos que entender más o menos en términos de liberación de toda forma de opresión ¿Cuáles son las líneas de acción del marxismo cultural? ¿Por qué estas líneas de acción procuren destruir los fundamentos cristianos de la cultura occidental? ¿Qué posición debe asumir la iglesia en cada uno de estos temas? Las líneas que yo he observado y aquí tengo ejemplos de Canadá pues las líneas de acción podemos decir que son la familia las escuelas el deporte el ocio el gobierno también hasta llegar a la iglesia si fuera posible para dar un ejemplo en la provincia de Ontario hace no mucho tiempo se promulgó una ley que en todas las escuelas y hasta universidades se tiene que enseñar la teoría la teoría crítica critical race theory se tiene que enseñar de alguna manera también una ley en el en el parlamento de todo de todo el país tenemos ahora una ley que del se llama Bill creo que es el 4 Bill C4 C4 que tiene que ver con con la afirmación de de afirma que un individuo que quiera identificarse como de otro sexo de otra sí de otro sexo o sea en ese espectro el padre o maestro o pastor que ore con él que le dé consejo que no corresponda a ese a ese deseo de ese individuo eso es castigable en en la actualidad o sea que es la ley es nueva así es que estamos hablando de 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 la manera en que este movimiento poco a poco socava la familia con la con el el matrimonio homosexual ya se llegó a definir al individuo y no la familia como la base de la sociedad comenzamos con el cuando el individuo es es el el elemento más fundamental de la de la sociedad y no la familia tenemos una nueva situación poco a poco se socava la familia y podemos pasar de ahí a las escuelas ¿verdad? podemos pasar de ahí ya tenemos la ideología que se está enseñando en las universidades seculares y también hasta algunas cristianas en el deporte se siente el impacto del movimiento también con atletas que que no quieren por ejemplo llevar la playera que tiene la bandera de orgullo por ejemplo o los zapatos los zapatos que deben llevar en el fútbol también ya he mencionado el gobierno también en el ejército casi todos los ámbitos de la sociedad se están impactando de alguna manera es decir que es casi imposible que la iglesia pueda mantenerse aislada de todo eso va a tener que decidir qué es lo que cree en cuanto a todo esto si usted hizo mención del ocio sí en qué sentido cómo se percibe el mexismo cultural en el ocio en el ocio es un tema importante porque allí la gente está en los momentos de ocio la gente está muy vulnerable sí el ocio si lo tomamos para ustedes el ocio incluye todo lo que las vacaciones qué es lo que incluye para ustedes el ocio digamos el ocio lo veo como momentos de distracción en tiempos libres sí no necesariamente como descanso por ejemplo vacaciones como descanso son necesarias y no necesariamente lo veo como ocio qué veo como ocio sentarme a mirar series de televisión qué veo como ocio mirar qué está pasando en redes sociales sí es particularmente como lo como lo veo si si tomamos un ejemplo de por ejemplo a muchos nos gusta ir caminando por el bosque verdad y cuando las autoridades en ese ámbito nos están comunicando un mensaje acerca del medio ambiente pues estamos viendo cómo entra ahí en el ámbito del ocio verdad porque para nosotros es una forma de recreación salir a caminar por el bosque y pero en en todos los en todas las esferas de la vida encontramos la nueva la nueva religión en en la sociedad canadiense ahora que tienen que ver y ahora que vayas con si quieres entrar a un restaurante tienes que decidir si bueno ponen la bandera de orgullo o están pintando la bandera de orgullo en las calles por todas las calles de nuestros pueblos para como casi como para decir esto es lo que nos une la bandera de canadá ya casi no nos une según ellos verdad y por eso en lo político pues la los partidos más conservadores están tratando de 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 oponerse un poco a eso pero va a ser posible no sé es un movimiento tremendo que está marchando por todas las calles que estamos pintando el estamos pintando todo eh eh con las coloras del arco iris estamos ah tratando de demostrar en en todos los espacios públicos que esta es la nueva religión que hizo mención eh pastora Steven de del medio ambiente ¿sí? ¿por qué? solo solo para dar un ejemplo se me ocurrió el ejemplo porque es una es algo que nos encanta acá en Canadá nos encanta los espacios nos encanta salir a a conocer tenemos tanto tenemos tanto bosque que es algo que reconocemos que es un recurso ah y que tenemos que es entra ahí la cuestión de la de la mayordomía como cristianos ¿verdad? pero se nos está diciendo que que la mayordomía no es suficiente que nos están tratando de de animar a pensar en en términos más de una escatología otra vez más realizada ¿verdad? y tenemos que reconocer que eh es como un espanto ¿verdad? es como para espantarnos y si durante la época de COVID fue como un experimento tal vez para ver hasta qué punto se puede controlar una sociedad no estoy diciendo que soy anti mascarilla ni nada estoy simplemente estoy diciendo que es una una situación en que en que necesitamos saber cómo iglesia cómo hablar de estas cosas públicamente ok pero al final te doy la palabra vamos a terminar dos preguntas y luego te doy la palabra finalmente ante toda esta transformación social en occidente bajo los ideales y objetivos de marxismo cultural que debe hacer la iglesia si quisiera contestar esa pregunta también también tal vez con un prefacio verdad también estábamos pensando en en la batalla cultural y yo yo veo la reforma como una una batalla cultural verdad porque si pensamos en las diferentes posturas o actitudes ante la necesidad de una reforma en el siglo dieciséis erasmo proponía una reforma básicamente como diríamos hoy espiritual no estructural los anabaptistas proponían algo más revolucionario y la reforma protestante así más magisterial de lutero de calvino y de otros proponía una una reforma espiritual y estructural verdad porque se entendía que la doctrina tenía que ser tenía que cambiarse no podía ser la misma que se estaba recibiendo en la iglesia católica pero que debemos hacer tenemos que tenemos que aprender de nuestro pasado así como la reforma tenemos que simplemente ser la iglesia que es una una sociedad alternativa porque aunque si formamos parte de nuestra cultura y es difícil imaginar que que somos algo completamente aislado la iglesia en hechos 2 es una que tiene esas marcas que conocemos de mantenerse en la tradición apostólica y de la oración y la alabanza tenemos que discernir los tiempos en los que estamos muchas veces adoptamos al menos en nuestra en nuestra cultura evangélica en norteamérica adoptamos una una actitud más pietista en que en que en que nos concentramos en en las prácticas espirituales que si son que si son absolutamente necesarias e importantes pero a veces damos la impresión de que de que ya que Dios es soberano que él se va a encargar de todo eso y no tenemos que preocuparnos mucho por lo que está allá afuera y a veces se nos se nos olvida que en nuestros antepasados en la fe pues protestaron ¿verdad? por eso menciono la reforma protestaron y también sufrieron a causa de eso en muchos casos así es que oramos por la paz oramos que podamos tener comunidades seguras oramos por libertad de expresión pero estamos viendo en países como Canadá que son algunos de los países más progresistas que existen ahora estamos viendo que si si no comenzamos a saber cómo hablar de estas cosas en forma pública poco a poco vamos a desarrollar una una sociedad totalitaria y así es que nos debe preocupar eso yo creo aunque no nos preocupa en el sentido absoluto porque sabemos que Dios está en control pero si nos debe preocupar si 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 realmente buscamos sociedades en que podamos compartir nuestra fe la esperanza que tenemos con nuestros hijos que las que la que la que la el estado no nos saque a los niños no nos quite a nuestros niños porque la la juventud se está se está perdiendo fácilmente en nuestros tiempos por la nueva ideología que se está que se está dando en todas las todas las esferas de la vida no sé si me he explicado suficientemente bien quisiera hacer dos dos preguntas que digamos no estaban rediseñadas la primera tiene que ver con Mateo capítulo 5 versos 3 al 16 que dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almut sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos entonces ¿cómo relacionamos este texto a la luz de lo que estamos hablando en este momento sobre el marxismo cultural? y esa es esa es la pregunta ¿verdad? porque justo ayer con unos hermanos estábamos hablando del propósito de la sal ¿verdad? que también es para preservar y también parece tiene que ver con con la el discernimiento para saber qué decir y cuándo ¿verdad? también para escuchar realmente escuchar lo que lo que se está diciendo entender lo que se está diciendo para poder de esa manera responder esa idea de preservación también creo que estábamos leyendo en Colosenses 4 que entra la idea de la sal así como para para preservar que nuestra en inglés dice que su que su hablar sea así de una manera humilde ¿verdad? para saber contestar ese aspecto está ahí la la luz sois la luz del mundo o la luz al mundo tal vez sí hay que también al escuchar hay que también hay que hay que conocer las escrituras hay que conocer nuestra historia la manera en que Dios nos ha llevado hasta este punto en la historia de la iglesia y saber cómo hablar de forma pública según las oportunidades que nos dé el Señor pero Steven usted pues una de las razones que me llevó digamos a pensar en proponerle esta entrevista es precisamente porque usted vive en Canadá que es un país extremadamente progresista en nuestros días ¿sí? y y es interesante ver cómo han venido ocurriendo las cosas en Canadá digamos a la luz de su experiencia ¿cómo observa América Latina? ¿cuándo fue la última vez que tuve la oportunidad de estar en Latinoamérica? estuve viví en Guatemala hace unos años lo que estoy viendo es lo que uno puede aprender a través del internet también de amigos que están allá como ustedes y hermanos parece que me parece que las mismas los mismos problemas están surgiendo ¿verdad? casi idénticos ¿verdad? porque vivimos en un en un mundo cada vez más pequeño y escuchando un poco a Agustín Laje y escuchando lo que lo que él sus sus pláticas con con Milay en Argentina ¿verdad? y la manera en que están tratando de de pensar del significado político del cristianismo ¿verdad? él no se él no se está él no se adelanta ahí como un como teólogo ni nada él es él es sociólogo o politólogo no me acuerdo ¿verdad? politólogo gracias veo que se están dando los mismos problemas solo que parece también me parece que la cultura católica romana también actúa casi como para preservar de alguna manera no sé en cambio en en Canadá estamos solo un 6% de la sociedad asiste a una iglesia o sea que imagínense que vienen a Canadá y que de 10 personas con con quien hablan 9 no tienen no tienen ni la menor idea de lo que es el cristianismo tal vez saben que es la Navidad o el las fiestas Pascuas no sé tal vez sabrán algo algún detalle de una ceremonia cristiana pero no no tienen sentido de cultural el sentido cultural del cristianismo de nuestro pasado así es que existe una no solo una miopía sino una amnesia en cuanto a nuestra historia en muchos casos solo nos interesa el presente ese presentismo del que les hablé pero sí para comentar de latinoamérica es lo que me gusta aprender de ustedes cómo ven la situación ustedes también ahí donde están me imagino que varía de país a país y también desde ciudad a aldea verdad porque una cosa es la ciudad donde Bogotá y donde el Cairo y Beijing no tal vez no Beijing verdad pero Londres París casi comparten la misma cultura porque están están mirando las mismas películas están leyendo los mismos libros pero en las aldeas ahí sí ahí sí se siente algo de la incluso en Canadá también si uno quiere quiere sentir algo de la de la tradición canadiense solo tiene que ir a la aldea donde la gente sí está escuchando todo esto de lo que estamos hablando pero no lo no lo sabe ni qué decir en muchos casos es decir podemos afirmar el experimento que está muy avanzado en Canadá casi que establecido por decirlo de alguna manera se está tratando de implantar también en América Latina en primera instancia en segunda instancia podemos decir entonces que estas cosas que hoy están tan avanzadas en países de desarrollo ineludiblemente van a terminar también replicándose en países en vía de desarrollo ¿sí? Sí si no me equivoco en que el mundo es cada vez más pequeño diría que sí claro que sigue existiendo ese esa dicotomía ¿verdad? de ciudad de zonas urbanas y rurales también y tal vez las divisiones van a la división va a ser se va a dar por ahí tal vez el hermano Pedro había pedido la palabra hace un momento sí parola 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 perfecto tengo miedo mucho miedo entonces no miedo de miedo del mundo estoy en Brasil soy brasileño y tengo una realidad completamente caótica es decir que aquí en Brasil no sé si se han oído hablar de nuestro antiguo presidente que se llamaba Bolsonaro bueno Bolsonaro tenía una un partido muy muy de derecha y cosa tal y le utilizaba los padrones de religión y familia y hasta la bandera de todo nuestro país hasta que hasta nuestra bandera fue ligada al fascismo entonces aquí en Brasil todo lo que se dice de de conservador de moral de cierto se dice no sos un fascista aquí no se puede decir el homosexual el homosexualismo es un pecado estos días un pastor ha dicho eso que fue procesado pues y no es no es la mayoría de la de la de la de la populación pues la populación en la populación hay muchas personas de familia tradicional evangélica o muy católico que sea pero aquí hay progresivamente un avanzo del comunismo y de esta ideología y no se puede decir nada tanto que decimos aquí que estamos andando andando sobre huevos sí entonces cualquier palabra que se dice que alguien se sienta como ofendida te vas a la cárcel es muy 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 no sé como Lenin decía miente 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 la mentira se queda como verdad no entonces aquí está una cosa entonces yo no sé cómo voy a hacer una evangelización sin el evangelio porque se habla del evangelio la persona se sienten ofendida no 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 puede hablar esto porque Dios es amor siempre van a estos lados Dios es amor ama a todos que sea no puede juzgar no puedes decir que está errado entonces este y hasta las iglesias como han dicho y han dicho muy bien hasta las iglesias la iglesia luterana y que sea han se adherido a este liberalismo tremendo bárbaro y no sé las iglesias que quieren seguir la cosa un poco más recta más cierta se ponen como que voy a decir a la gente pues si la gente no cree más en que dice un religioso pues para la gente de fuera todo que es religión es religión entonces conozco conozco gente que tanto hace ser un mormón como un testigo de Jehová como ser un presbiteriano que sea es cristiano entonces que va a decir va a decir tonterías a mí entonces rechaza entonces tengo paura tengo miedo tengo miedo de hacer evangelización porque sea se voy a decir del evangelio a una persona no esto no está bien esto es esto es mentira esto es una está me ofendiendo yo mi cuerpo mi regla yo hago lo que quiero entonces cuando voy a hablar a alguna persona acerca del evangelio o que sea yo yo soy muy no sé se dice esto en castellano pero una picardía una hay que tener una hay que ser experto para hablar cosas a la gente pues no decir directamente acerca de aquel asunto de la homosexualidad o de la mentira o del robo del adulterio no habla del contexto entero que deje en la cabeza de la persona para que la pense en este contexto lo que quiero decir ah entonces el mundo digo en contexto de brasil ya aporta un yo yo creo que ya estamos en el infierno o en la puerta del infierno pero saca uno saca dos saca tres personas que están allí pero las personas ya se han 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 ponido en la basura en el infierno porque todo lo que es inmoral todo lo que es ilícito todo lo que es feo se ha ponido como bueno bonito es el normal y no puede decir nada del contrario es la realidad por lo menos aquí en brasil entonces como se va a hacer una evangelización efectiva en esto medio en este medio de del demonio como se dice porque la gente no cree la gente digo la mayoría de las personas que están afuera de la iglesia si la gente ya no se no se propone yo creo que dio modifica el corazón de aquel tal cosa pero como voy a decir del evangelio el evangelio me propone a decir sigue la hacienda recta concierta tu camino como voy a decir a una persona que cree que el camino de ella está cierto es que todo lo que yo diga es una tontería que ella está errada de andar en este camino como voy a decir esto como voy a evangelizar en el medio que la 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 el pecado es el cierto ah entonces a mí me parece que estamos en ya ya estamos en una pelea muy grande que por lo menos aquí en brasil en una pelea muy grande que los jóvenes las personas de mi edad se creen que saben de todo que saben de todo de la vida que su verdad es su verdad es la verdad y que la vida de esa la hace como quiere bueno esta verdad hace como quiere pero cómo vamos a hacer si el 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 me parece hermano que que tiene sí el 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 básicamente el mismo desafío que tenemos nosotros en canada verdad porque lo que está describiendo es es muy parecido a lo que nosotros enfrentamos acá tal vez sería útil distinguir las diferentes las diferentes agendas verdad porque la agenda si vamos a hablar de una batalla cultural estamos hablando de algo en que no estamos evangelizando en el sentido directo verdad estamos a veces caminando hombro a hombro con con gente como Jordan Peterson que no se considera cristiano o tal vez con un musulmán que también le preocupa la ideología de género en en las escuelas por ejemplo hubo una marcha hace unas semanas en Ottawa y en muchas ciudades de Canadá liderada por musulmanes por casualidad en que se estaba diciendo dejen en paz por favor a nuestros hijos no les enseñen la ideología de género en las escuelas ese es un ese es un aspecto verdad y hemos hablado más de la batalla cultural en el sentido de evangelismo tenemos por un lado nuestras congregaciones y las congregaciones todavía sirven para invitar a la gente verdad porque sabemos que Dios está llamando a los suyos verdad y y el evangelismo en ese sentido público donde 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 dentro de la congregación se predica la verdad sin tratar de ocultar o de no hablar de lo que la gente no no quiere oír y en muchos casos nuestros nuestros sermones están en youtube la gente que quiere puede puede averiguar qué es lo que predicamos aún en Canadá todavía no estoy no quiero decir que la situación este ha llegado al extremo verdad tal vez tal vez algún día podría llegar entran a arrestar al pastor no sé pero eso todavía no ha sucedido aunque la ley que les mencioné ya existe y que en teoría podríamos ser arrestados por por decir lo que no corresponde a un joven verdad en el caso de la sexualidad pero en el en en la en el evangelismo personal todo cada situación es diferente en mi experiencia cuando tengo oportunidades de evangelizar cada individuo es diferente tiene sus su combinación de preocupaciones su combinación su mezcla de creencias y como apologistas o apologetas no sé cómo se dice correctamente pero como apologistas creo que tenemos que de de aprender a indicar hacia dónde conduce esta u otra ideología para poder decir no directamente mira tú eres homosexual tú estás viviendo tú eres pecador etcétera tenemos que hablar de de lo que ellos primeramente qué es lo que ellos consideran como su autoridad primero y tratar de hacer preguntas así como en en un seminario liberal verdad hacer buenas preguntas el profesor es liberal yo tuve un profesor bien liberal pero también muy muy gentleman muy muy gentil y liberal pero gentil le podíamos hacer preguntas pero no contradecirle pero si podemos hacer preguntas y en las situaciones con un individuo estamos tratando de compartir nuestra fe y la esperanza que tenemos cada situación es diferente tenemos que entender en qué es lo que creen hacia dónde dirige esa creencia hasta qué punto podemos demostrar bajo con la ayuda de Dios que es que es inútil verdad esa dirección y así es que bueno esa es la manera en que yo trato de enseñar a nuestra gente y a los estudiantes de nuestro seminario porque si la batalla es fuerte interesante saber que en Brasil es similar estuve en Sao Paulo hace años solo estuve en Sao Paulo no 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 pude ver más pero ahora veo que sí por lo menos por lo menos en Brasil se está dando básicamente lo mismo que en Canadá ustedes tienen allá en Brasil también el movimiento se ve por todos lados la bandera de orgullo que se está recibiendo tenemos de todo que es basura todo ok tenemos de todas las religiones tenemos de todas las ideologías y ahora nuestro querido presidente es comunista entonces nos va a llevar al hondo del pozo pero así muy interesante es de bueno yo creo que Dios hace todo el trabajo y nos nos moviliza a hacer todo pero yo me siento me siento muy así estamos en un trep en una puente de burro mataburo porque se pone la pata en algún lugar que te vas a ahondar entonces es es muy 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 pero muy muy complicado hacer una evangelización efectiva en lo que se dice evangelio no estas tonterías que dice una que aquí en Brasil dice porque la puerta está cerrada bueno porque no está abierta y así es tu vida tu vida está mala porque tú cerraste la puerta esto no es evangelio esto es una tontería sin base entonces así yo voy mucho al hospital a hacer visitas los enfermos es mi mi apostolado en los hospitales en las casas de los de los ancianos en los hospitales encontramos todo tipo de gente entonces lo predijo o que se dice de evangelio bueno se pone en el camino derecho se busque a a las virtudes a lo que se dice de de mejorar tu vida busque a Dios porque solamente él te puede llevar a las virtudes de todo eso pero hay mucha gente que simplemente no oye está bien pero está así que bueno como dice mi abuela cada uno tiene cada cabeza su sentencia no cada cada uno tiene su idea propia de mundo de cosas su visión pero en que se dice de pregar el evangelio del evangelio de evangelización propiamente es muy difícil muy difícil entonces hermano Pedro si tal vez podemos pensar por eso la historia es importante podemos pensar en el contexto de la iglesia primitiva por ejemplo podemos pensar en la iglesia naciente los primeros cristianos que no solamente tenían que enfrentar la hostilidad fanática de los judaizantes y de los judíos que en efecto implicaba no cárcel o muerte como ocurrió con Esteban por ejemplo creo que es importante pensar por ejemplo que la iglesia primitiva tenía al frente un imperio que era un imperio totalitario debemos pensar que la iglesia primitiva se enfrentaba también a diversas ideologías en el mundo grecorromano por una parte líneas de pensamiento no sé estoicas que podían llegar a rayar en el pesimismo y simplemente el deber por el deber pensamientos como el hedonismo por ejemplo el propio cinismo que todas eran corrientes de pensamiento muy de moda en los días del apóstol Pablo interesante pensar en Pablo predicando a los griegos y Pablo chocaba con los estoicos y con los epicúreos que los epicúreos casían una exaltación de placer y no es en buena medida diferente a la situación de la iglesia en nuestros días no es en buena medida entonces creo que nos conviene estudiar el libro de hecho los apóstoles para extraerlas en grandes enseñanzas que se encuentran en el libro de hecho de los apóstoles porque son desafíos muy similares cuando nosotros por ejemplo pensamos en los días de la reforma cuando inicia la reforma pues los los países estaban todos gobernados por regímenes totalitarios básicamente no por alguna razón tenías problemas con el el monarca de turno pues te iba a costar la vida la reforma inglesa por eso costó sangre cuando leemos la historia de la reforma inglesa y leemos las biografías de Latimer Ridley etcétera encontramos que se ganaron la animadversión por hacer el trabajo por tratar de ser sal y luz predicar públicamente por enseñar públicamente hoy nosotros por ejemplo como iglesia hemos descuidado mucho el trabajo con los niños y por eso el trabajo con las familias muchas veces está perdido porque las generaciones adultas van pasando y las nuevas generaciones no están siendo catequizadas no están siendo educadas en la fe pensamos en los jóvenes las nuevas generaciones por ejemplo nosotros encontramos que buen número de los jóvenes de nuestros días se enfrentan a las tentaciones que se enfrentan los jóvenes que no son cristianos nosotros encontramos a los jóvenes cristianos de nuestros días expuestos a diferentes visiones de la sexualidad de la moralidad ese afán escatológico que menciona el doctor Steven de querer resolver ya digamos los problemas de injusticia social ¿verdad? son cosas que deberíamos estar más atentos por ejemplo yo siempre he dicho aquí nosotros somos una comunidad muy pequeña y nosotros estamos en una posición difícil porque por un lado los católicos nos lanzan piedras y nos dicen bueno ustedes no son otra cosa que el resultado del adulterio de Crick y Octavio y por otro lado los evangélicos nos lanzan piedras y nos dicen no es que ustedes están perdidos ustedes como no hacen el culto como nosotros y como ustedes además de que parecen católicos y no están todo el día con el tema escatológico especialmente ahora por el conflicto de Israel entonces ustedes están perdidos hace poco alguien me insultaba en redes sociales de esa manera me decía que un cubano me decía que nosotros estábamos perdidos y no teníamos ni idea de lo que enseñaba la Biblia simplemente porque hoy veo un revuelo escatológico en torno a lo que está ocurriendo en Medio Oriente yo hice algunas observaciones básicas que son parte de la escatología cristiana antigua como que nosotros tenemos la expectativa en la segunda venida y no en el rapto o arrebatamiento que era lo que esperaba la iglesia primitiva la iglesia primitiva no predicaba vivamos nuestra fe porque podemos ser arrebatados o raptados en cualquier momento sino que siempre se consolaban los unos a los otros maranata y Cristo viene es decir la expectativa era esperamos la venida de Cristo en los días de la reforma igual muy probablemente los reformadores pensaban que estaban viviendo en los últimos días lo explico cuando ellos veían cuánto odio se levantaba ante la predicación de la palabra cuando tú cantas el himno de Lutero que dice esta palabra del Señor que el mundo no apetece por el Espíritu por el Espíritu de Dios muy firme permanece nos pueden despojar de bienes y hogar el cuerpo destruir mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno eso deja en buena medida ver como se sentía Lutero en sus días y en el fondo él está cantando a Dios pero consolándose a sí mismo entonces la iglesia primitiva digamos nos da estas lecciones y esto implica muerte a nosotros y lo que me gustó digamos la sinceridad de Pedro cuando dice tengo miedo porque es natural tener miedo es natural tener miedo y es la realidad del mundo frente a la iglesia el mundo siempre va a ser el mundo pero los cristianos el doctor Steven Griffin digo algo que me quedó muy grabado y fue debemos ser la iglesia porque si la iglesia va a ser igual al mundo entonces para que existen para eso está el mundo debemos ser la iglesia y la iglesia como la instituyó Jesús y como se encuentran las sagradas escrituras que son atemporales que son eternas verdad que trascienden los diferentes momentos de la historia entonces hermano Pedro gracias por tu comentario doctor Steven muchas gracias por su tiempo por el esfuerzo creo que ha sido muy provechoso este tiempo este esfuerzo que le tocó por tener los problemas ya de conexión pero pero muy agradecido y no sé si quiera digamos decir unas palabras para terminar igual Pedro tal vez al final quiera decir algo por mi parte Dios los bendiga y nada me alegro verlos y me alegro compartir este tiempo con ustedes sí ha sido un placer realmente y gracias por su paciencia con esto de la conexión y también a veces el hecho es que he pensado estos temas en inglés más que en español así es que también ha sido un poco bueno claro que los términos no son tan tan difíciles de traducir pero a veces la manera en que tratamos de pensar todo también hay que hay que traducir eso y y para mí es es ha sido un ejercicio bastante bueno para poder tratar de de pensar esto todo en castellano con ustedes hermanos y también profundizar para mí mismo porque reconozco que nos necesitamos los unos a los otros en diferentes lugares estamos hablando los unos por los otros también estamos aprendiendo de la experiencia de los otros gracias a Dios no estamos en una situación todavía en que por ejemplo no podemos criticar al primer ministro hay que hay que hay que reconocer que en Canadá existe todavía cierta libertad de expresión y hablando de pues de de esa batalla cultural yo creo que no sabemos exactamente a dónde van las cosas todavía en ese sentido pero sí sabemos que la iglesia siempre es llamada a ser la iglesia y tal vez por eso tal vez ese es nuestro lema o tal vez nuestra el tema fundamental aquí porque para para los cristianos que somos llamados a la vida más intelectual no para sobre intelectualizar la cosa ni nada pero algunos Dios nos ha llamado a tratar de ayudar a la iglesia en ese sentido de cómo ser la iglesia en nuestros tiempos por eso podemos aprender tanto de de hombres como Os Guinness que ha pensado en la sociología verdad también la manera y Pedro ha mencionado cómo evangelizar pues Os Guinness me ha ayudado tanto en el aspecto de 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 cómo hacer tratar de hacer preguntas buenas para que eso pueda ayudar al amigo que esté confundido y que tal vez al principio se pone a brincos pero después simplemente escuchando lo que le preocupa escuchando qué es lo que realmente anhela a veces uno puede entrar por ahí para compartir la esperanza que tenemos no siempre pero en muchos casos tengo un amigo salgo a jugar con él al tenis dos veces a la semana y al principio se presentaba como ateo sin interés cualquiera en todos estos asuntos pero poco a poco hemos a través de esa amistad hablar de cosas que nos importan a los dos de lo que se está dando en la cultura de la manera en que él también se quiere oponer un poco a algunos de los extremos y por ahí vamos y ahora me ha dicho que me quiere acompañar a la iglesia una vez o sea que no es que todo tenga que tomar hacerlo en la iglesia verdad en la congregación pero creemos que en las manos de Dios la congregación es uno de los medios verdad en que se escucha la palabra proclamada y ahí sí es donde el Señor abre los corazones claro que lo puede hacer en cualquier momento pero también en la congregación donde se experimenta el amor el cariño de la de la congregación y todo y esa es esa es la la práctica normal de la iglesia de evangelizar lo hacemos como iglesia y eso es esa es mi convicción también lo hacemos como individuos pero también como iglesia y por eso tenemos que tener mucha esperanza en que Dios es el dueño de la batalla y y dar gracias por las libertades que todavía tenemos he visto y yo critico a mis hermanos a veces cuando si hablan de forma muy muy fea de nuestro primer ministro porque eso también eso también no es bueno nuestro primer ministro es izquierdista y todo lo demás pero no hay que hablar mal de su persona ¿verdad? y ese es otro extremo bueno ya mencioné más de lo que me pidieron pero les agradezco la la invitación una vez más y espero que algo haya sido de provecho sí señor muchas gracias Pedro muchas gracias a todos esto me alegra mucho mucho no saben cuánto me consola esta esta conexión con vosotros porque bueno yo estoy solito no más solito porque tanto de parte de mi congregación de mi iglesia en la localidad donde estoy estoy solito como misionero entre comillas a las veces voy a una iglesia presbiteriana así pero no es mi congregación todavía entonces a veces quedo muy desanimado como señor que vamos a dame la coraje de Lutero porque está muy difícil muy difícil así como hacer las cosas por eso yo pido Dios esté conmigo porque si Dios no está conmigo ni salgo de mi casa porque no va a suceder nada de bueno pero esto me consuela mucho mucho gracias gracias a usted Pedro gracias gracias a ti y que el señor te dé mucha fortaleza en la batalla no tenemos que no sé así está tan tan crítica la situación en mi visión yo a las veces me hago de chanchorrengo como dicen los paraguayos veo pero hago que no 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 he visto señor haga tu voluntad no 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 voy al medio porque me hago de cobarde porque no no voy a hacer nada de bueno y no puedo yo resolver aquella situación pero si dios me da una 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 oportunidad si lo hablo del evangelio de la palabra todo pero así es como mi vecino está haciendo las drogas y mi otro vecino también está con las drogas el otro se ha matado semana pasada es una barbaridad sin 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 sentido bueno intento ser una luz todavía soy una velita así pequeñita como se viene un viento me apaga pero esta conexión yo me dio mucha me dio un ánimo además de seguir haciendo intentando hacer la evangelización de mi mejor manera como ha dicho el monseñor ríos también aquí los católicos me odian los evangélicos me odian los los ateos también me odian que voy a hacer yo estoy estoy mal chapado como dicen los italianos estoy no estoy en buenas manos dios está me pero esto me esta conexión me dio mucho ánimo muchas gracias porque me dio un ánimo así como una vitamina gracias bueno hermanos vamos a despedirnos en oración le pido el favor al hermano hugo que nos dirija para terminar y cerramos la conexión con esta oración señor gracias por este tiempo gracias por estas enseñanzas padre no es fácil estamos en tiempos de oscuridad las tinieblas cada vez más nos cercan nuevos movimientos que no son nuevos son ideas viejas pero que cada vez toman más fuerza por el mismo pecado de los hombres tenemos miedo porque somos humanos somos débiles aún en la carne de proclamar tu evangelio abiertamente pero señor tú pones los espacios tú pones los tiempos pones los lugares donde podamos llevar tu palabra enseñar tu santa palabra sin que los totalitarismos que nos quieren absorber nos callen porque finalmente somos esa luz en el mundo somos la sal de esa tierra señor gracias por el pastor griffin por sus enseñanzas gracias señor porque nos has permitido ver dos realidades una en canadá y otra en brasil vecinos nuestros aquí al lado y dos realidades muy tristes de como el silencio de la iglesia ha permitido que vayan cruciendo el como nos recuerda que como iglesia no debemos callarnos que primeramente debemos agradarte a ti y no a los hombres gracias padre por este tiempo y guárdanos y protégenos a cada uno en nuestros lugares donde nos encontramos en el nombre de Cristo Jesús oramos y te lo agradecemos amén amén hermanos un abrazo y saludos a sus familias un abrazo hasta la próxima hermanos